Construcciones afines para distinguir un laboratorio de biología molecular y virología llegan a su recta final en el nuevo que se construye de su tipo en Santiago de Cuba. En medio de la compleja situación epidemiológica, este quedará en condiciones de prestar servicios para las pruebas de PCR en tiempo real y otros estudios de las provincias de Guantánamo, Granma, Holguín y Santiago de Cuba. Es un laboratorio con un equipamiento de primer mundo, es un laboratorio que tiene una tecnología instalada con muy alta su capacidad tecnológica, lo que nos permitirá obtener y realizar 3.500 muestras o más en la detección del SARS-CoV-2 y otros agentes que son causas de epidemia en estos momentos. La ambiciosa inversión que se puso en práctica suma acciones muy puntuales, dada las características biológicas de un centro como este, y se tuvo en cuenta las luces, carpintería de aluminio y cristal, áreas de filtro biológico y otras exigencias del sistema de flujo. Hubo que concentrar a los proyectistas, a los ambientalistas y a los especialistas del laboratorio para poder adecuar todos los locales para este funcionamiento. A partir de su puesta en marcha, el nuevo Laboratorio Regional de Virología y Biología Molecular contará con un personal altamente calificado. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Astro Bajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.